¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sería tan optimista, pero a ver, explica. Ya no está en primer lugar de las preferencias por parte de las encuestas importantes respecto a su candidatura a la presidencia por parte del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque este señor Ben Carson es el que es ahora el favorito. Entre ellos dos están peleando, quien pudiera ser, pero lo están haciendo sumamente a la extrema. Exactamente. Y luego fíjate que otro dato interesante es que, por supuesto, que la población latina no está a favor de Trump, pero un 11% sí. O sea, del total de la población latina, un 11% sí está apoyando a Trump. ¿Cómo crees? Para que vean. Claro que sí. Esto es muy interesante. Bueno, necesitas el 20% de la población latina para poder ser el presidente de los Estados Unidos, si no, no hay manera. Sí, pero que todos voten a favor de ti. Esa es otra historia. Es otra historia. Mira, yo lo diría, yo no descontaría todavía a Trump, en una encuesta, en un estado, aparece ya en segundo lugar después del señor Carson. Pero si ya ha visto el análisis de todas las encuestas, sigue punteando, aunque no te guste el señor Trump, a mí tampoco me gusta. A mí tampoco. Pero no podemos negar que ahí está pasando un fenómeno en Estados Unidos, en donde dos personas que nunca han ocupado un cargo público, ni por elección, ni por designación, que son Trump y Ben Carson, están liderando. ¿Por qué? Porque aquí está hasta el copete, no más en Estados Unidos, quiero aclarar. Nada más allá. Están hasta el copete de sus políticos porque son mentirosos, rolleros, deshonestos, nada más allá. Y en otros países no ocurre eso. Pero a lo mejor estabas pensando que Jeff Bush iba a poder ser una alternativa, casado con Colombo. Jeff Bush es un huevo tibio. Pero Jeff Bush ya salió a decir que a mí no me interesa. Jeff Bush es un huevo tibio que no ha sido ni pasado por agua. Pero ya dijo, a mí ni me interesa, ya está bajándole el ritmo. Y que hay otro punto interesante. No, es que es un tipo que no tiene energía cuando le digo a Trump, no tienes energía, es cierto. ¿Lo has visto? Habla como si mereciera la presidenta. Hilaria, muy bien. Hilaria, yo sí no creo que nadie le vaya a quitar la candidatura. Pues ojalá no la haga como su hermanito, porque si él es como su hermanito, pobre. No, pero habla de Hillary, de Hillary Clinton por parte de los demócratas. Es que dijo Hilaria. Tú muy bien, muchas gracias. Es que dijo Hilaria muy bien. No, no, no. Digo, ¿dónde hablas? Es que desde que andan ustedes de bilingües. Es que, bueno, es que tratamos de ser incluyentes. Yo no hablo inglés, entonces no entiendo. Ahora, ¿qué pasó con Trump y su racismo? Algo muy interesante. Pero no es racista, yo quiero insistir en eso. Bueno, es xenófobia. Es xenófobo. ¿Qué es diferente? Bueno, encontró un nicho muy receptivo por parte de tanta gente que no le gustan los extranjeros, particularmente los mexicanos en su país. Es comienzo, tenemos un candidato ahí que dice que todos los ricos son malos. Pero a ver, no cuando estás en las precampañas y eso pasa en la política de todos los países. Primero empiezas en los extremos para terminar tratando de ser lo más... Porque tienes que buscar la elección que la mayoría vote por ti. Lo que pasa es que estos están muy al extremo. O sea, Trump y yo no sé cómo los latinos o los que han sido afectados por sus dichos... Ojo, es que no todos los latinos son mexicanos que fueron a vivir para allá. ¿Los que están ilegales? Hay latinos que están en primera, segunda, tercera generación. Yo conozco muchos latinos, mexicanos que apoyan a Trump. Y te lo dicen por una razón muy sencilla. Te dicen, estoy harto que mis impuestos sirvan para pagar servicios sociales, educación, hospitalización, etc. De ilegales que no pagan impuestos. Yo estoy alza de que todos mis impuestos sean para pagar todo lo que dijiste de mis legisladores y no trabajan. Entonces, es válido. Pero son absurdos porque sus abuelitos llegaron siendo ilegales. Pero, a ver, tú te acuerdas... Y se les olvida. Oye, ¿tú te acuerdas con mucho cariño de tus abuelitos? Pues fíjate que sí. ¿Y de tus bisabuelitos que llegaron? Mis bisabuelitos no llegaron de ningún lado. Yo soy de México, de todas mis generaciones. De todas tus generaciones. De todas mis generaciones. Porque este es tu padre. Desde la mujer del peñón de los baños. No, boom. De más allá. No hay más allá. ¿No hay más allá? Bueno, pues desde ahí vengo, fíjate. Bueno. Desde Adán y Eva tú. Desde entonces estoy aquí. Bueno, tú dices que ya tronó. Yo digo que hay que esperar. Bueno, pues yo digo que ya Pelation. Pero bueno. Yo digo que no. Comienza el Pelation. Comienza el Pelation. Yo tampoco diría que ya comienza. El de electorado está muy enojado. Es como aquí en México, la gente está enojada. Ya tenemos la primera encuesta. Comenzó aguanta. Esto lo puso New York Times. Entonces vamos a ver qué más. Es una encuesta. Vamos a ver. Vamos a ver la expulsación. Vamos a ver la expulsación. El otro día alguien me dijo que vio nuestro programa. ¿Te acuerdas el que tú dijiste de cuánto tenía que durar la...? ¿El que ganaste tú o el que ganó él? Lo normal. Sí, siempre ganas tú. ¿En el cuál? El de las relaciones sexuales. No sabes cómo se divirtió. ¿Verdad? Estaba encantado. Pues es que seguramente estaba en el top. Seguramente dijo estoy en lo normal, caray. Él estaba con cigarrito diciendo, hice bien. Y dijo, caray, tres minutos, soy un campeón. A ver, adopción sí. La adopción sí. Este es un tema muy importante. Y fíjense que ahorita lo que está trascendente en este tema es que Mariana Gómez del Campo, como senadora del Partido de Acción Nacional, y Jorge Luis Lavalle, mejor conocido como Pachita, están tratando de unificar el Sistema Nacional de Adopción. ¿Qué hace Pachita? Pachita también es senador por el Partido de Acción Nacional y se metió mucho en el tema energético. Y ellos dos han estado trabajando durante todo lo que va a dar la legislatura para tratar de sacar adelante este tema. Y ayer, justamente, Barbosa, que ya no es el presidente del Senado, pero es un líder de los senados del PRD. Exactamente. Para los que lo pelan del PRD. Se subió con ellos y dijo, adelante. Hay muchos mitos sobre los temas de adopción, que si los gays pueden adoptar, que si no estás casado puedes adoptar, que si. La verdad es que la Constitución lo único que dice es que tiene que haber al menos una diferencia de 17 años entre el niño que se va a adoptar y quienes lo van a adoptar. No te dice si eres gay, no te dice si estás gay. Eso ya es de cada estado. Y aquí el problema es que cada estado pone sus propias reglas y tenemos unas cifras espeluznantes. Fíjense, el tiempo promedio del proceso de adopción en México es de tres años. Híjole, muchísimo. Son 15 pasos según el DIF. Entonces, más allá de todos los números que más o menos hablan de 40 mil niños que pudieran estar en un proceso de ser adoptados. Mira, nada más voy a decir estas cifras. En el 2010, según el DIF, se hicieron mil novecientas ochenta y nueve solicitudes de adopción. ¿Y sabes cuántas fueron otorgadas? 840. Muy mal. ¿Y qué pasa con estos niños que son adoptados? Quedan institucionalizados. Exactamente. Donde se perdieron para siempre. Claro. Rusia es el país que más niños dio en adopción. Estas son las últimas cifras que se tienen del 2012 con 479. China en segundo lugar con 447. Y Etiopía con 302. Imagínense nada más. A ver, pero lo que buscan estos senadores es que en todos los estados sea la misma ley. Una ley federal. Una ley federal. Pero aquí lo interesante es que de entrada lo que se está buscando es que los tres poderes de gobierno se pongan de acuerdo. Ejecutivo, legislativo y judicial. Que haya jueces también de lo familiar. Y por otro lado, que las instituciones como el DIF no vean a las instituciones privadas como sus enemigos. Sí, porque sí lo hacen. Como una amenaza. Y sí lo hacen. Porque les quitan el negocio, yo no sé qué. Y en el panel de ayer le dijo a las instituciones privadas, ¿quieres DIF? Te los regreso, nada más te colapso. Yo digo sí a la adopción. Sí a la adopción es un tema muy importante. No, y diga que sea un asunto federal. Exacto. Por supuesto. Pero nos queda tres minutos. Masoquista. Masoquista. ¿Quién? Héctor Astudillo. Ah, sí. Y el nuevo gobernador que ayer asumió en Guerrero es un masoquista. Ayer hace una... o sea, hace media hora, ¿no? Sí, mira. Mira, desde 1933 Guerrero ha tenido 24 gobiernos, 23 gobernantes, porque hay uno que repitió. Ángel Eladio. El infame Ángel Eladio. ¿Viste que sí supe? Mira. Mira. Siete no acabaron. De estos siete, uno se le cayó el helicóptero, Caritino Maldonado. Ah, claro. Ha habido nueve interinos y provisionales. Fíjate el desastre. No, bueno. Estamos hablando que nada más cuando muere Caritino Maldonado en el año de... por aquí lo tengo, en 71, nombran a un provisional que convoca elecciones. Llega Israel Nogueda Otero, que concluye el sexeño, pero antes de concluirlo le agarran una movida chueca, lo destituyen y llega como interino, otro interino. Cuatro gobernadores en un sexeño y el señor que era Javier Olea. O sea, Guerrero es... La rifa del tíguere. Guerrero está en el siglo XVIII. Es un estado muy bravo, muy salvaje, con mucha pobreza, un sistema educativo fallido en manos de un sindicato de puro rufiancete, pobreza. O sea, Acapulco, que era el principal destino turístico del mundo. Ya no lo es. Fue olvidado porque el señor Echeverría, cuando fue presidente, decidió que le convenía más al país y a él desarrollar Cancún. E Ixtapa. Ixtapa, Siguatané. Y se olvidaron de Acapulco. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Evodio Velásquez, quien es el presidente municipal de Acapulco por el PRD. Y la verdad es que por lo menos trae toda la intención de sacar adelante Acapulco. No, todos traen buena intención y cuando se van trajeron la intención y lo único que sacaron de la pobreza fueron ellos mismos. Pero ¿sabes qué? Evodio se puso ya a platicar con los hoteleros para empezar a sacar, haz de cuenta, secretario de Turismo, ¿quién es que entre los hoteleros pongan la terna? No, todo está muy bien. Tendrían que rescatar de toda la costa. Mira, todo está muy bien. Yo he hablado con los últimos seis presidentes municipales de Acapulco. Cuando han llegado y todos están en re buenas intenciones. Después ven que no hay dinero, ven que cambiar a la policía arriesgan la vida, ven que está metida la delincuencia organizada. Ven que el gobernador no los apoya porque es de otro partido y el gobernador federal menos. Suerte, pero para mí Astudillo tiene que ser, oye, hay que ser masoquista para que eres el gobernador del Estado de Guerrero. Ayer a mediodía, que lo entrevistaban, ayer a mediodía, que lo entrevistaban, estaba, bueno, de plácemes. Lo cual, dices, estoy de acuerdo contigo, masoquista e inocente. Suerte, suerte a Astudillo y suerte a Guerrero. Si le va bien a Guerrero, le va bien a Astudillo, pues le va bien al país. Y a Evodio, ¿no? A Evodio, que es el presidente municipal de Acapulco, también que le vaya bien. Suerte a todos. ¿Quién ganó aquí? Para variar yo. No, para variar tú pierdes. Perdóname, yo traje una nota de hoy, de ayer. Tú trajiste una de la semana pasada. No es cierto. Y ella, una que no es nota. ¿Cómo me descalificas? La encuesta donde Trump aparece en primer lugar fue del miércoles. Si tú fueras uno de los 40 mil niños, ya nos vemos el próximo miércoles de la madrugada. Ellos no ven el programa porque están dormiditos ahorita. ¡Adiós! ¡Productor! Bórralo, por favor. Bórralo, por favor.